Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero de todo corazón que todos estén muy bien y sean bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy día quiero enseñarles cómo es que yo preparo esta deliciosa sopa que se llama locro de acelga. Estoy segura que a todos en casita les va a encantar, así que acompáñenme. Primero quiero enseñarles cómo es que yo corto las papas. Aquí tengo una. La corto a la mitad y luego cada mitad cortamos en otra mitad. Así vamos cortando fino. Miren, muy fino. Ya les voy a indicar, nos quedaría como en unos cuadritos cortados muy delgados. Y así terminamos toda la papa. Cuando hemos terminado, vamos a poner en un tazón con agua fría. Lo mantendremos ahí para que no se nos oxide. Y lo mismo vamos haciendo con la otra mitad, exactamente como la primera parte. Ya que tenemos cortado, vamos poniendo todo en el agua fría. Ahora, tengo otra papa que lo vamos haciendo de la misma manera como la primera papa. Cortamos a la mitad y cada mitad en otra mitad. La diferencia va a estar que los cortes van a ser grandes, en pedazos grandes. Miren, dése cuenta. Así nos va a quedar. Así. Entonces, vamos a terminar esta papa. De una vez le vamos haciendo la otra mitad en pedazos grandes. Y ponemos todo lo que cortemos en el agua. Y así vamos haciendo todas las papas que ocupemos. La mitad en trozos pequeños y la otra mitad en trozos grandes. Le vamos a reservar en el agua hasta el momento que la necesitaremos. Ahora vamos a cortar las hojas de acelga que yo voy a estar necesitando para esta sopa nueve hojas. Voy a hacer con ustedes nada más tres para que ustedes vean cómo es que yo lo corto. Cortamos nada más la parte gruesa. No necesitan cortar toda la parte blanca. Nada más la parte gruesa. Así vamos sacando estos troncos. Voy a hacer otra para que ustedes se fijen bien cómo es que yo lo corto. Como les decía, nada más la parte gruesa. Y estos troncos voy a estar poniéndoles también algunos en la sopa. Ya que tenemos sacado el tronco las tres hojas, ponemos una encima de la otra y empezamos a enrollar. Así. Muy fácil de hacer esto. Miren. Ya que tenemos enrolladas, con un cuchillo le vamos a ir cortando de esta manera. Tengan mucho cuidado. Ya que hemos terminado, ponemos en el tazón donde yo ya les corté todas. Miren, así es que nos va quedando. Ahora, como les decía, voy a cortar, voy a poner los troncos que le da mucho sabor a la sopa. Así que voy a cortar en unos pedacitos pequeños. Así. Ya les voy a ir enseñando el tamaño. Miren el tamaño como que si fuera un apio. Ya que tenemos terminado, ponemos en el tazón donde están las hojas ya cortadas. Y nada más, vamos a reservar hasta el momento que las vamos a necesitar. En una olla que vamos a preparar nuestra sopa, vamos a poner cinco cucharadas de aceite de color achiote, que tiene que estar bien rojito. Ya cuando esté caliente, ponemos una taza y media de cebolla larga picada bien fino, o cebollín, como es mi caso. Empezamos a mover muy bien, que se vaya friendo ya la cebolla en el aceite de color. Ponemos dos dientes de ajo machacados. Movemos igual para que se vayan juntando todos los sabores. Ahora es tiempo de los alineos. Un cuarto de cucharadita de cada alineo. Tenemos aquí orégano, pimienta negra y comino. Vamos a soltar todos de una sola vez. Empezamos a mover. Y aquí, para obligarle a soltar más su sabor, vamos a poner una media cucharadita de sal. Entonces, esto va a hacer que la cebolla y el ajo suelte aún más su delicioso sabor. Vamos a darles aquí unos minutos. Miren cómo va la cebolla transparentando. Entonces, es el tiempo perfecto para poner las papas. Las papas, recuerdan que están cortadas, unas bien finitas, otras más gruesas. Y como son muchas, vamos a empezar a poner despacio, poco a poco. Así, hasta terminar con todas las papas. Movemos muy bien para que todas las papas se vayan juntando con el delicioso refrito. Aquí le vamos a dar unos minutos sin dejar de mover para que se vayan cocinando en el refrito. Miren, después de unos minutos, como les decía, ya se van cocinando en el refrito. Este paso es importante porque las papas van adquiriendo ese delicioso sabor. Ahora vamos a poner agua hirviendo. Ustedes ya saben que mientras cocinamos, siempre tenemos que tener agua bien, bien caliente. Ponemos hasta que tape todas las papas. Movemos para evitar que nos quede alguna pegada en el fondo. Ahora sí, vamos a dejar que se cocinen unos 10 minutos. Después de los 10 minutos, revisamos. Miren, ya las papas se van cocinando muy, muy bien. Ponemos la leche, taza y media de leche. Estoy poniendo la leche entera, la leche regular. También pueden poner un cuarto de taza de crema de leche. A veces yo también lo pongo, pero esta vez no lo voy a poner. Los tronquitos del cilantro, de las hojitas que había arrancado. Aquí en los tronquitos está el sabor. Ahora sí, cilantro y perejil picado bien fino. Nada más lo que es el tanto de una cucharada. Le vamos a dejar que hierva unos 5 minutos. Ya se ha ido espesando. Las papas ya se van desbaratando. Que eso es lo que queremos porque le va a dar el espesor a la sopa. Zanahoria, una taza y media de zanahoria picada en cuadros pequeñitos. Sin dejar de mover, le vamos a dar unos minutos que se vaya cocinando la zanahoria. Miren, se va cada vez poniendo más espesa esta sopa. Ahora le voy a sacar los tronquitos porque después, si le dejamos mucho tiempo, se nos va a ser muy difícil de sacarlos. Entonces, mejor los sacamos en este momento con unas pinzas. Tiempo de poner la selga que habíamos cortado y reservado. Vamos a poner dos manos primero. Parece mucho, pero la verdad, mientras se va cocinando, se va disminuyendo. Así que hundimos muy, muy bien en la sopa. Vamos a poner todas de una sola vez y hundimos para que se vaya cocinando. Aquí falta un poco más de agua. Le vamos a poner un poquito más. Le movemos. Las selgas no se tienen que cocinar mucho, ¿no? Vamos a poner un poquito más de agua. Y miren, como les decía, parecía mucho, pero no es. Ahora el queso. El queso, voy a utilizar queso fresco desmenuzado, lo que es una mitad de un queso. También ustedes pueden ocupar el queso mozzarella, ¿no? O queso fresco ecuatoriano. Bueno, vamos a probar. Me está faltando un poquito más de sal. Dame un poquito nada más. Y ahora sí movemos. Muy bien. Y hemos terminado nuestra sopa. Ahora sí, nos vamos a la presentación. Y así de fácil y sencillo es la elaboración de este delicioso locro de acelga que nos ha quedado muy, muy delicioso. Le he puesto aquí un poquito de queso, unas rodajitas de aguacate que ustedes saben que todo locro siempre lleva su aguacate. Mis amigos, si les ha gustado la elaboración de esta sopa, déjenme saber regalándome una manito para arriba. Suscríbanse para que YouTube les mande una notificación en el momento exacto en que yo estoy subiendo nuevas y deliciosas recetas de nuestro país. Muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por su cariño y nos vemos como siempre en otra próxima nueva receta. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Bye.